Yo, pa' que lo bailen en la república, mágico y novato, Black and Paul Ayer tú me diste una respuesta, y yo sé que hice mal Pero mami tú llamaste, oye negra tú abusaste Yo te dije chori para que mi corazón lastimaste Beso, cada mañana que nos falte el beso, y por la noche que nos falte el beso Es que yo quiero que tú seas mi amor Beso, cada mañana que nos falte el beso, y por la noche que nos falte el beso Te regalo mi corazón, te doy todo mi amor Quiero que seas mi novia, chica, no te miento Pero lamento contigo, seremos amigos La caraquita de amar No, 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 no Yo sé que no te sientes dispuesta Pero ma, yo te quiero amarla Y quisiera conquistarte, esos labios yo besarte Busca a ti y yo construirte, y con mi voz enamorarte Beso, cada mañana que nos falte el beso, y por la noche que nos falte el beso Es que yo quiero que tú seas mi amor Beso, cada mañana que nos falte el beso, y por la noche que nos falte el beso Te regalo mi corazón, te doy todo mi amor Quiero que seas mi novia, chica, no te miento Lo lamento contigo, seremos amigos Loco, loco, loquito, loco, loquito y amor Lo lamento contigo, seremos amigos Loco, loquito y amor Loco, loquito y amor Mágico Como le explico al corazón que no puede estar contigo Yo soy un loco enamorado, me lo dio En la noche de ti pienso Te imagino haciéndome la por tus besos Soy un loco enamorado, fue el río Me enamoré, me enamoré de ti Quiero tenerte, besarte y tocarte Me enamoré, me enamoré de ti Soy un loco enamorado y enamorado, me he quedado Soy loco para ti Me enamoré, me enamoré de ti Loco, loquito de amor Me enamoré, me enamoré de ti Loco, loquito de amor Me enamoré, me enamoré de ti Loco, loquito de amor Oye, mágico y novato Jay Núñez, Grace Studios De Quirón Juan, Black Impala Eddie, el señor Black Impala Y DJ Randy Haciendo cosas sencillas Pero traumatizantes